Ya, chicos, entonces vamos a continuar con los ejercicios del libro. Ya nos habíamos quedado en el ejercicio 12. Nos dice hallar el valor de teta. En este caso, en este triangulito, que lo estoy moviendo acá en la pantalla, ¿qué tipo de triángulo es, chicos, según ángulo? Recordemos nuestra teoría, y es un triángulo obtusángulo, ¿no es cierto, chicos? Obtusángulo. Porque teta, ajá, muy bien. Porque teta, en este caso, va a medir, va a ser un ángulo mayor que 90. Entonces, va a ser un ángulo obtuso. Ya, chicos, obtuso. A ver, vamos a ir viendo. ¿Y cómo hallamos este ángulo de teta? Simplemente tenemos que sumar todos los ángulos interiores. ¿Cuánto es la suma? A 180. Ajá. E igualarlo a 180. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? A ver, voy a preguntar ya. Voy a preguntar. A ver, ¿cómo sería? A ver, Carlita, ¿cómo sería? ¿Qué hago para yo saber el ángulo teta? Ya, activa tu audio, hija. Activa tu audio, no te escucho. Decíamos que los ángulos interiores, ¿cuánto tienen que sumar? 180. 180. 180. Entonces, vamos a sumar todos los ángulos interiores. Ya, dictame, Carlita, ¿qué ángulos interiores? ¿Qué valores le pongo? Del ejercicio 12, hija. Los números. 28 grados. ¿Qué hago? 25. Ya, más 25 grados. Sí. Más teta, ¿no? Más teta. Porque tienes que poner todos los ángulos interiores que tenemos acá. Este de acá lo sumo. Más este de acá y más este de acá. ¿No es cierto? Todos los que están ahí. Ok. Ya está. Muy bien. A ver. Uno, dos, tres. Bien. Entonces, tenemos 28 más 25 más teta. En este caso, es igual a 180. Muy bien. Es igual a 180. Ahí está. Ahora vamos a ir con el siguiente. Sumamos, pues. ¿Cuánto será 28 más 25? 53. 53. 53. Igual a 180. Menos 53. Igual a 180. Igual a 180. Abajo. Después, igual a 180. Ya, menos, ¿no? Menos 50. Es igual a 180 grados. Menos 53. 180 menos 54. 50 igual a 180. Igual a 127. 127. 127. Ya, ya. Ya, chicos. Ya les escuché. Ya está. 127 grados. 127 grados. 127 grados. ¿A 127 grados? 127 grados. Alternativa. B. B. Muy bien. alternativa B ya está chicos a ver, vamos a realizar ¿está fácil o está complicado? a ver, dígame, ¿está fácil o está complicado? ¿está fácil? está fácil vamos a ir con el siguiente ejercicio ya, el siguiente ejercicio nos dice hallar X voy a tomar captura para enviárselos ya está en el siguiente ejercicio chicos nos pide hallar X, ¿no es cierto? hallar X, a ver un ratito ya está a ver, en la 13 habíamos visto chicos, les voy a les voy a explicar habíamos visto esa propiedad donde decía que X ¿no? X va a ser igual a alfa ¿no es cierto? más B, acá lo voy a poner para que no se confundan, lo voy a graficar a alfa ¿no es cierto? más beta en este caso es teta, ¿no? alfa más teta más 80 grados más 80 ya esta propiedad ¿no es cierto chicos? ya vamos a tener esta propiedad ya, yo lo voy a colocar acá ahí está ya está ahora vamos a ver chicos que la suma de los ángulos vamos a ver cuánto va a valer alfa y teta entonces a ver desactiven su audio ya a ver vamos a ver cuánto vale alfa y teta entonces voy a hacer voy a hacer lo siguiente que la suma de todos los ángulos interiores ¿cuánto es? 180 grados ¿no es cierto? 180 grados entonces voy a hacer lo siguiente ya voy a hacer lo siguiente acá alfa más alfa es dos alfa ¿no es cierto? acá es dos alfa alfa más alfa dos alfa acá teta más teta es dos teta dos teta ya entonces acá le voy a poner pues dos a ver dos alfa ya más más acá le voy a poner dos teta ¿no es cierto? más dos más más ochenta más más ochenta ya a ver un ratito más ochenta grados grados va a ser igual a ciento ochenta a ciento ochenta grados a todo a ciento ochenta grados claro ya todo a ciento ochenta grados ya ahora yo voy a voy a descifrar cuánto vale alfa y beta y teta ya chicos un ratito a ver vamos a poner acá acá ponemos alfa más dos alfa a ver dos alfa más dos beta acá lo ponemos más dos teta diré más dos teta y acá le voy a poner el igual ¿ya? el igual ¿ustedes lo hacen? igual a cien grados igual a cien igual a cien grados claro a cien grados porque ciento ochenta ciento ochenta ya va a ser ciento ochenta y este muy bien y este y este valor que está como más ochenta va a pasar restante pasa menos menos ochenta grados chicos sería cien 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 grados cien grados sería ya muy bien acá lo voy a poner entonces sería cien grados ¿no es cierto? dos alfa dos alfa más dos teta es igual a cien grados es igual a cien grados es igual a cien grados ajá ya acá lo estoy poniendo es igual a cien grados ¿ya chicos? ahora ¿qué voy a hacer? yo lo que quiero saber es ¿cuánto vale en este caso alfa más teta ¿no es cierto? para yo poder saber el valor de x ¿no es cierto chicos? eso es lo que yo quiero saber alfa más teta porque acá yo ya tengo más ochenta entonces yo acá lo que voy a hacer es voy a factorizar ¿cuál es el número que se repite? dos dos ¿no es cierto? dos dos entonces esto sería dos entre paréntesis alfa más alfa más teta más teta muy bien estoy factorizando ¿ya? es igual a cien grados a cien grados muy bien y ya está miren mi resultado ¿por qué? porque yo acá voy a resolver nada más entonces bajo el alfa más teta y diré que alfa más teta ¿cuánto es? teta igual a cien grados para explicarles chicos ¿ya? ¿sí? desactiven su audio ya ya está alfa más teta es igual a cincuenta grados en este caso como yo ya tengo alfa más teta y acá lo que me faltaba era alfa más teta ¿no es cierto? entonces simplemente voy a reemplazar ya reemplazo a ver lo voy a poner para este lado para que ustedes lo vayan viendo a ustedes le voy a poner a la parte de arriba para que me vean ya ahí está voy a reemplazar acá este valor decíamos que x ¿no es cierto? x va a ser igual alfa más teta ya tengo el valor de alfa más teta el valor de alfa más teta es cincuenta ¿no es cierto? x es igual cien cincuenta ya un ratito un ratito alfa más cincuenta grados más teta más ochenta grados ya yo ya sé alfa más teta vale cincuenta grados cincuenta es igual ya alfa más teta cincuenta grados ya está y bajo ese ciento ochenta ese ochenta pues más ochenta lo sumo y me sale ¿cuánto sale? ciento ciento cincuenta más ochenta chicos ¿cuánto sale? cincuenta treinta cincuenta 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 ya está cincuenta 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 grados ya está x vale ciento treinta treinta grados ya está chicos ¿quedó claro o tienen alguna duda? no me estaba claro ya muy bien dime hijo dime sí dime ya muy bien es igual a doce igual a doce ya chicos escúchame un ángulo exterior recordamos que es la suma de dos ángulos interiores no adyacentes ¿qué quiere decir? los que están al frente ya los que no están acá al costadito sino al frente ya por ejemplo aquí cien y cuarenta ya entonces van a ser iguales ¿qué quiere decir? que lo voy a igualar pues dos equis lo voy a igualar a cien cien más cuarenta grados ya está ya entendí ustedes lo resuelven ¿cuál es la diecisiete? equis solito va a ser igual a la suma de sus ángulos no adyacentes ¿cuáles son? treinta y ocho treinta y ocho treinta y ocho treinta y ocho más cincuenta y tres ya está ustedes lo resuelven ¿ya? igual en la parte de abajo la dieciocho a ver un ratito voy a bajar un poquito cinco x más sesenta cinco x más sesenta más cuarenta a ver cinco x es igual a sesenta más cuarenta ajá cinco x es igual a sesenta más cuarenta es igual a sesenta grados más cuarenta grados cinco x cinco x es igual a sesenta grados más cuarenta más cuarenta ahí tienen que despejar x nada más suman luego lo dividen y despejan x nada más ya chicos así es como van a resolver la quince no la diecisiete y la dieciocho ajá ya ya me iba a pasar en mi cuaderno la había escrito en el libro pero luego pasé a mi cuaderno en la operación que he hecho de la dieciocho cinco x es igual a sesenta más cuarenta lleva es igual a ciento ochenta no no lleva ciento ochenta en este caso no lleva ciento ochenta chicos porque en este caso no no estamos pidiendo la suma de los ángulos interiores queremos hallar el ángulo exterior ya chicos y en este caso como ven el lado exterior tiene tiene una variable x ya y yo lo que tengo que hallar es x pues y que hago nos dice que el ángulo un ángulo exterior es la suma de sus dos ángulos interiores no adyacentes quiere decir que no esté pegado al mismo ángulo los que están al frente entonces yo lo que voy a hacer por eso que voy a igualar porque me está diciendo que tengo que pillar ese variable pues x entonces porque no nos da acá un un este grado exacto me entiendes si no te dice 2x y tú lo tienes que hallar como es un ángulo lo tienes que hallar en grados entonces por eso que igualas 2x va a ser igual a sus ángulos no adyacentes que vemos acá 40 y 100 lo sumo a 40 más 100 grados ya chicos simplemente acá despejas x porque x va a ser igual a 140 entre 2 no es cierto ese que está ese valor 2 que está multiplicando pasa dividiendo ya 40 de dónde sale 140 de 40 más 100 y x vale 140 entre 2 70 grados ya está lo mismo realizan en el siguiente mira acá en el siguiente que pondrás el valor x no es cierto x es igual a la suma de estos dos ángulos igual a 38 más 53 ya está ya está ustedes lo suman y lo halla igual en la 18 pone 5x igual a 60 más 40 ya está y lo hallan ustedes cuánto vale x así van a ir resolviendo a ver les voy a enviar al grupo para que ya está ya está vamos vamos a ir resolviendo ahí ya chicos ya a ver chicos hasta ahí vamos a avanzar ya hasta ahí vamos a avanzar ya hasta ahí vamos a avanzar todo en su cuaderno chicos por favor sí dime ¿de qué página hasta qué página ya hemos avanzado solamente la página 20 ya todo en su cuaderno por favor chicos mamá sí